Muy buenas tardes, es un placer darles la bienvenida a nombre de la profesora Berta C. Echenica, coordinadora ejecutiva del antiguo colegio de San I. Alfonso. El día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Roberto Sánchez Valencia, catedrático de la Máxima Casa de Estudios, quien impartirá la conferencia Las Imágenes entre los Primeros Cristianos en el marco de la exposición Vaticano de San Pedro a Francisco. Doctor, pues ya no le quito más tiempo. Muchas gracias. Gracias. Agradezco primeramente la invitación a participar en este evento tan importante para nuestro país. No solamente es una exposición artística, hay que recordar que es en el marco de la celebración de las relaciones entre México y la Santa Sede. Entonces, por eso tiene connotaciones políticas también de gran relevancia. Para mí es un honor estar aquí en el marco de esta celebración y mayor honor todavía es contar con la presencia de todos ustedes que hacen un esfuerzo por seguir cultivándose y acompañar en esta tarde con su presencia, con sus dudas, con sus reflexiones en esta conferencia. Preparé un texto especialmente para ella y me voy a pegar, me voy a seguir lo más posible al texto porque están elegidas cada una de las palabras, para no divagar, contrario a los que algunos creen que las conferencias no se leen. Es todo lo contrario, las conferencias están cronometradas para no perder tiempo y tener las palabras precisas para ilustrar cualquier idea que se quiera exponer al respecto. No obstante, al final habrá un espacio para que reflexionemos juntos, para que puedan hacer preguntas o participar con sus propias reflexiones. El nombre completo de la conferencias es muy largo, como ustedes lo ven, evidentemente eso no podía aparecer en las publicaciones, ¿verdad? Si no, saldrían más caros los anuncios. Pero bueno, ahí está expuesto el nombre completo, va más allá de los primeros cristianos. Se precisa que lo que se intenta aquí en este espacio de reflexión es ver cómo se crearon diferentes identidades que coexistieron con el cristianismo católico, que no solamente existió el cristianismo católico en los inicios y por lo tanto no solamente el arte que hoy estamos celebrando, sino que hay otros artes cristianos, sino que hay otros artes cristianos muy antiguos y de los cuales seguramente pocos saben, como la imagen que ilustra ya la primera hoja de la presentación. Bien, dicho eso, comienzo la lectura de la conferencia. Hasta nuestros días sigue siendo un lugar común suponer equivocadamente que el cristianismo emergió como un movimiento homogéneo, simple, sin ramificaciones, las cuales, se suele creer, aparecieron sólo tras el transcurrir de varias generaciones, llegando, algunas de ellas, a convertirse en herejías. Tal planteamiento no sólo es negligente, reduccionista, sino que es contrario a la verdad. Por tanto, resulta pertinente, en el contexto de una exposición de la relevancia cultural y política como la que hoy este recinto expone para el deleite de la comunidad, sumarnos a los esfuerzos por hacer de esta experiencia estética también una oportunidad de una mejor comprensión de la evolución del cristianismo y sus manifestaciones artísticas. Si partimos de la premisa de que el cristianismo emergió en un contexto judío, ello de inmediato nos sitúa en un ámbito de contrastes religiosos. Es decir, en medio de un pueblo dividido por sus propias interpretaciones teológicas. Y con esta afirmación, no sólo me refiero a las diferencias entre judíos y samaritanos, sino entre los propios judíos, pues cualquiera podrá recordar, en reiteradas ocasiones se menciona en los evangelios, en las epístolas y los hechos de los apóstoles, la coexistencia de grupos religiosos como fueron los fariseos, como fueron los saduceos, como fueron los celotas. De este último, por ejemplo, incluso se asume que algunos de los apóstoles llegaron a formar parte del grupo de los celotas. Hago un acercamiento a la imagen para que ustedes puedan leer la inscripción. Esta heterogeneidad iba más allá de la mera denominación de los grupos o comunidades religiosas. Esencialmente se debió a las diferencias teológicas profundas en las que se detuvieron historiadores como Tito, Flavio, Josefo. Además de que quedan bien aludidas en diversos pasajes del Nuevo Testamento, como aquel atribuido al apóstol Mateo, en que se narra lo siguiente. Hago una cita, es un poco larga, pero clarifica mucho lo que estoy explicando aquí. Cito. Aquel día se le acercaron a Jesús unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección y le preguntaron. Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros siete hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo y con el tercero, hasta los siete. Después de todos, murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió, Estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección, ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y, en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice, Yo soy el dios de Abraham, el dios de Isaac y el dios de Jacob? No es dios de los muertos, sino de los vivos. Al oír esto, la gente se maravillaba de su doctrina. Más, los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron en grupo. Hasta aquí, fin de la cita. Esto es sólo para ilustrar las diferencias internas entre los judíos. Estas diferencias son importantes porque nos ayudan a vislumbrar el hecho de que no todas las personas entendían de la misma manera la figura del Mesías, del Cristo. E incluso, entre los seguidores de éste, había diferencias de percepción y comprensión sobre las enseñanzas de su Maestro, como se infiere de los numerosos pasajes del Nuevo Testamento, particularmente de aquel de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, los versículos del 1 al 20, en que se explica el disenso entre apóstoles y discípulos de Jesús respecto al exigir o no la circuncisión a los varones gentiles para su aceptación como conversos. Para que quede aún más claro, hago la cita con el fin de ilustrar que no sólo hay diferencias entre los judíos, sino incluso en la comprensión que los apóstoles tienen sobre el mandato que se les dio, de a quién enseñar. No qué enseñar, sino a quién enseñar. Cito pues. Bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme a las costumbres de Moisés, no podéis salvaros. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé contra ellos. Y decidieron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén, donde los apóstoles y presbíteros, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, enviados por la iglesia, atravesaron Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y produciendo gran alegría entre los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y presbíteros, y contaron cuánto Dios había hecho justamente con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se levantó y les dijo, Hermanos, vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran. Y Dios, conocedor de los corazones, dio testimonio en su favor comunicándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Y no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, pues purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué, pues, ahora, tentáis a Dios queriendo poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos sobrellevar? Nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea cayó y escucharon a Bernabé y a Pablo contar todas las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles. Hasta aquí la cita. Y esto nos permite, pues, ver que hay disenso entre ellos. Reconocer que desde los inicios prevaleció la heterogeneidad respecto a la persona del Mesías, así como a su mensaje, nos permite una aproximación de diversas procedencias y horizontes culturales. Pero ello sucedió en medio de un fenómeno mucho más amplio y en plena coexistencia con otros grupos cristianos, algunos de los cuales tuvieron una mayor dependencia del judaísmo en sus prácticas devocionales, a diferencia del catolicismo. El ejemplo específico de esta afirmación y que nos permite ir a la esencia misma del problema en torno al cual gira esta conferencia es la cuestión de las imágenes. Pues, como de todos he sabido, la posición prevaleciente de las comunidades judías en los albores de la era cristiana se puede definir como anicónica, es decir, sin imágenes. O sea, que el grueso de las comunidades religiosas judías condenaba el uso de las imágenes por considerarlas nocivas, en tanto conducían a la idolatría a los devotos. Pero atención, viene dicho que se trata del grueso de las comunidades judías, pero no de la totalidad de ellas. La arqueología nos permite hoy en día constatar que muchas de las comunidades judías asentadas en la diáspora, es decir, en el exilio, habían comenzado a realizar imágenes como referentes visuales de lo narrado en la Sagrada Escritura. Bien, cuando hablo de la diáspora, me refiero a que los judíos, durante algún tiempo, desde la época de Alejandro Magno, estuvieron fuera del territorio palestino, fuera del territorio de Judea, y esto significa que se asentaron en Etiopía, en la India, en Irak, en Irán. Esos territorios, o algunos de esos territorios, constituyeron parte de estados en la antigüedad, como fue el caso del Imperio Parto, que está representado con el color rosáceo en este mapa, que abarcaría las tierras de Irak, Irán y parte de Afganistán. Bien, nos vamos a focalizar en el Imperio Parto, porque ahí, particularmente ahí, floreció una comunidad judía que creó una sinagoga enorme y la cual, para nuestra fortuna, se conserva en perfecto estado de conservación. Y, gracias a ello, podemos evidenciar que el judaísmo, en los inicios de la era cristiana, tuvo una tendencia también a representar imágenes. Vamos a hablar de una localidad llamada Dura-Europos. Está localizada con el punto rojo en este mapa. Hoy, podríamos decir que se encuentra en la frontera este de Siria, casi en colindancia con el Estado de Irak. Si hacemos un acercamiento satelital, ustedes podrán ver que se encuentra prácticamente a orillas del Éufrates. Ahí les pongo el letrerito que todos pueden leer en la parte de abajo de sinagoga. Vamos a irnos a la sinagoga. Esa es la sinagoga en su exterior. A nosotros, evidentemente, nos interesa el interior, no el exterior. Como pueden ver, hay una saturación de imágenes. Sobre ellas es que voy a hablar en los siguientes minutos. Como decía, en esta sinagoga sobresale la saturación de imágenes, la mayoría de las cuales son, por decirlo de alguna manera, narraciones visuales o evocaciones de pasajes de la Sagrada Escritura. Ustedes podrán, por ejemplo, reconocer del lado derecho el sacrificio de Isaac. o aquí la consagración del Arca de la Alianza por parte de Arón. Incluso aparece el nombre arriba del sacerdote en griego, por supuesto, Arón. La totalidad de dichas imágenes pertenecen a las últimas décadas del siglo I y la primera década del siglo II de nuestra era. Justo antes de que los romanos, bajo el gobierno del emperador Trajano, derrotaran a los partos y se anexaran ese territorio. Es decir, esas imágenes se hicieron en la tolerancia que los partos tuvieron en relación a los judíos. Recordemos que el Imperio Romano no fue nada tolerante con los monoteístas. Eso implica judíos y cristianos. Si bien es cierto que la primacía que se otorga a las imágenes en Dura Europos no es típica de una sinagoga, también es cierto que deja ver cómo muchas comunidades judías fuera del contexto de Jerusalén ya transitaban hacia la utilización de las imágenes con fines didácticos. Eso mismo podemos apreciar en algunas catacumbas judías. como es el caso de las villas Torlonia y Randalini, ambas villas se encuentran en la ciudad de Roma y ambas tienen la presencia de catacumbas, pero no son catacumbas de las comunidades cristianas, sino son de las comunidades judías. En este momento están en Roma, sólo en Roma, contabilizadas seis catacumbas judías, pero sólo estas dos que acabo de mencionar están abiertas al público para que puedan los estudiosos acercarse. Ustedes pueden ver que en la primera de estas catacumbas, al igual que en la segunda, hay imágenes. Estas imágenes son esencialmente símbolos. Símbolos. Se trata del candelabro de los siete brazos, la menora o menora como lo pronuncio. Ahora bien, así como hubo judíos que recurrieron a las imágenes, así también hubo cristianos que en apego a sus tradiciones judías las repudiaron, o sea, repudiaron el uso de las imágenes. ¿Sí? Como fue el caso de los hedionitas, repito el nombre que tal vez algunos por primera vez lo escuchan, hedionitas, de quienes nos quedó constancia a través de las críticas que en contra de ellos desarrollaron los apologistas de los siglos segundo y tercero de nuestra era. Apologistas como fueron los casos de Justino Mártir o Ireneo de Ión. De este último voy a citar un breve pasaje para ilustrar lo que ellos dicen acerca de los hedionitas, otros cristianos pero de tendencia judaizante. ¿Sí? Inicia la cita. Dice, los que se llaman hedionitas confiesan que el mundo fue hecho por Dios, pero respecto al Señor enseñan los mismos mitos que otros gnósticos como Cerinto y Carpócrates. Usan sólo el Evangelio según Mateo y rechazan al apóstol Pablo a quien llaman el apóstata de la ley. Exponen con minucia las profecías y se circuncidan perseverando en todas las costumbres según la ley y en el modo de vivir judío de modo tal que consideran a Jerusalén como la única casa del Señor. Fin de la cita. Resulta evidente que los hedionitas no desarrollaron ningún tipo de arte al tratarse de un grupo judaizante como ya hemos escuchado el testimonio de Irene. Dicho de otra manera, así como no todos los judíos fueron anicónicos, no todos los cristianos van a tener imágenes. Así de sencillo. Por el contrario, ya desde finales del siglo I de nuestra era, pero con mucha más certeza a partir del siglo II de nuestra era, podemos advertir el desarrollo de diferentes manifestaciones artísticas paleocristianas, particularmente de origen no católico, pues las más tempranas imágenes del catolicismo hasta hoy descubiertas parecen datar del año 190 en adelante, mientras que las imágenes paleocristianas a las que dedicaremos los siguientes minutos se suelen datar de diferentes periodos que van desde el año 90 a todo el siglo II, inicios, mediados, finales del siglo II. Entre las más antiguas imágenes de la cristiandad, realizada probablemente entre los años 80 al 95 de nuestra era, nos encontramos con un graffiti conocido con el nombre de Alexámenos. En él se aprecia un par de imágenes y una inscripción en griego. Para que puedan ver un poco mejor la imagen, yo sé que es un poco extraña, vamos a hablar acerca de ella. Y aquí, para que resulte un poco más fácil de ver la imagen, pero es exactamente lo mismo si regreso. No se cambia nada de ella, simplemente el formato, el sustento para hacerla más clara a ustedes. Las imágenes recrean una figura antropomorfa y la de un híbrido, un ser con extremidades y tronco humano, pero con cabeza aparentemente de equino o de alguna criatura semejante al caballo. Todo parece indicar que en la inscripción en griego, leo, alexámenos sebete teón, eso es lo que dice la frase, está interconectada o, si se prefiere, alude de manera directa a la imagen que está a su lado. pasando de lado un posible error gramatical en la sintaxis, podemos traducir la frase como alexámenos, alexámenos, adora a tu Dios en forma de orden, es un imperativo. lo que ha sido interpretado entonces como un graffiti hecho como tantos en la historia de la humanidad con el objetivo de burlarse de alguien. O sea, esto no lo hizo un devoto, sino a alguien que se está burlando de una devoción. Esto es muy importante porque no podemos pasar inadvertido que lo que podemos considerar la primera imagen de la cristiandad no es parte del catolicismo y no es hecha por un devoto, sino fue hecha para burlarse de un creyente, un creyente de una comunidad cristiana pero no católica. Suena un poco raro, pero va a quedar un poco más claro conforme avancemos. claro que a nosotros nos parece difícil de aceptar la fe en un crucificado con cabeza de burro o de cualquier animal que ustedes quieran que no es humano, pero pensemos que ya para los antiguos, me refiero a los griegos y a los romanos, el simple hecho de creer en un Dios crucificado era inadmisible, la mera lógica greco-romana les llevaba a pensar que si era Dios entonces ¿por qué mueren en una cruz? O sea, recuerden que en la piedad cristiana católica y después de otras muchas iglesias escindidas del catolicismo se asume que incluso los que rodeaban a Jesús no comprendían ese sacrificio. Recordemos a los ladrones que le flanquean ¿no? Si eres Dios ¿no? ¿por qué no te salvas? ¿sí? Entonces, en la mente de común denominador de los contemporáneos era ridículo pensar que un Dios no se digamos defendiera y que terminara en una cruz. ¿Cuánto más si este Dios es como que un poco atípico por su forma ¿no? y esta forma híbrida resulta casi casi caricaturesca. Quiero leer un breve versículo de Pablo que dice nosotros predicamos a un Cristo crucificado escándalo para los judíos necedad para los gentiles lo que nos deja ver como no era fácil de admitir a un Dios crucificado bueno ¿quiénes son los que adoran a un Dios crucificado pero con una cabeza de equino o de algo parecido a un caballo ¿no? bueno son el grupo denominado setianos repito el nombre porque al igual que los hedionitas es probable que no le hayan escuchado con anterioridad setianos de set pero atención porque para los cristianos set evidentemente nos remonta a la tradición judía ¿no? al hijo que tuvieron después Adán y Eva cuando pues Caín mató a Ben ¿se acuerdan de esta narración del Antiguo Testamento? en cambio en otras latitudes set es un dios egipcio con esta cabeza ¿la ven? claro que es extraña tan extraña que hasta hoy no se ponen de acuerdo los egiptólogos cabeza de que tiene el dios set la mayoría afirma hoy en día en una buena enciclopedia lo podrán encontrar que tiene cabeza de cerdo hormiguero lo que nosotros llamamos oso hormiguero que es nativo de América en África tiene a su primo el cerdo hormiguero y bueno pues sí podría ser ciertamente ¿no? pero también lo que ridiculiza el individuo del grafite ¿no? entonces cuando nos queda esto más o menos claro podemos comprender las imágenes sobre todo porque sí hubo cristianos que creían en un tal set pero ese set no es el hijo de Adanieva sino el dios set al que le atribuyen una reencarnación con jesucristo bien no obstante tras los hallazgos realizados en Egipto en Nathamadi en el año de 1945 y la edición y traducción académica de los textos que formaron este hallazgo ¿sí? no se encontró no se ha encontrado ninguna evidencia que sostenga ¿no? que los setianos creían en un crucificado así como tampoco en la fisonomía del crucificado es decir hasta hoy sigue siendo un misterio este graffiti llamado Alexámenos en pocas palabras ¿no? por otra parte no debe pasarnos inadvertido el hecho de que la pieza Alexámenos es un graffiti porque ello implicaría que muy probablemente no se trata de una imagen hecha con fines devocionales sino se trata de una burla a la sensibilidad religiosa de otro en ese sentido resulta un poco irónico que la más antigua imagen de la cristiandad ni pertenezca a la creencia ortodoxa ni sea objeto piadoso sino una caricatura de la piedad lo anterior no debe desalentar al estudioso interesado en la evolución del arte paleocristiano lejos de ello debemos tomar la obra Alexámenos como una enseñanza muy valiosa en tanto que nos permite entre otras cosas comprender que no todas las imágenes se hacen con fines devocionales y que tampoco todas las imágenes las vamos a poder descodificar con facilidad es decir esperamos imágenes que estén relacionadas con creencias que ya conocemos pero si no conocen a los evionitas si no conocen a los sequianos ¿cómo puede alguien acercarse a sus imágenes? si tenemos presente estos indicios a lo largo de nuestras pesquisas eso ayudará a asimilar muchas imágenes que nos parecerían un sinsentido si las juzgamos desde la óptica de la ortodoxia y su evolución tal es el caso de las representaciones de Abraxas a mediados del siglo I de nuestra era algunos grupos gnósticos asimilaron el cristianismo en su doctrina como fue el caso de los basilidianos y de los valentianos valentianos vale decir de la escuela oriental ambas corrientes de pensamiento fueron condenadas como herejías por varios padres apologistas de la iglesia católica a lo largo del siglo II antes de pasar a las imágenes referentes a Abraxas reproduzco otro fragmento de Ireneo de León que habla acerca de esta creencia cito Basilides para parecer que había hallado cosas más verdaderas y profundas que su maestro extendió su doctrina al infinito según él el padre ingénito había engendrado en primer lugar a la mente nus después de la mente al verbo logos enseguida del verbo engendró a la prudencia frónesis de la prudencia a la sabiduría sofía y a la potencia dinamis y de estos sabiduría y potencia a las potestades y principados así como a los ángeles a los cuales llamó primeras potencias o potestades arcontes y estos han hecho el primer cielo luego otros han emanado de estos los cuales han hecho otro cielo semejante al primero de manera semejante del segundo cielo ha nacido el tercero y del tercero el cuarto y así sucesivamente se originaron otros ángeles hasta completar 365 cielos los basilidianos determinan las posiciones de los 365 cielos como si fueran matemáticos a estos le roban sus teoremas para adaptarlos trasladarlos a los detalles de su doctrina al jefe de estos principados y ángeles le llaman abraxas al cual pusieron este nombre porque dicen que su naturaleza está en el número 365 fin de la cita la cita anterior de Irineo de Ión se ha centrado en los aspectos complejos que poco ayuda a su comprensión e incluso callando lo que en ella lo que en aquella época era un lugar común entre los pueblos helenizados es decir expuestos a las influencias culturales griegas tales como el arte la filosofía la literatura el hecho es que los números griegos tienen perdón las letras griegas tienen un valor numérico así como todos aprendemos en la primaria los números romanos ¿verdad? y que tienen un valor esas letras igual las griegas les pongo aquí esta tablita del valor de las letras griegas ¿sí? eso es sumamente importante porque si lo tenemos en mente ya no resulta nada complicado entender Abraxas a cualquier esotérico que vayan a visitar les va a decir que son un número andante ¿no? les van a decir que es un nombre es un número ¿no? esas creencias son antiquísimas ¿no? así que en aquella época era todavía más fácil de entender que la nuestra entonces ahí está el misterio ¿no? de por qué el 365 no es tan difícil como ven ¿no? bueno así por ejemplo afirmar que en la esencia de alguien se encuentra un número específico no tiene nada de raro en aquella época pues de acuerdo a las enseñanzas pitagóricas todo es número y cada uno de nosotros posee una esencia numérica así el caso del príncipe de los arcontes Abraxa cuyo nombre ciertamente forma el número 365 de acuerdo con el pitagorismo entonces ahí queda la fórmula para que resulte más claro aunque de todo esto lo realmente importante es la simple mención de Abraxa pues de nos han llegado escúchenlo bien decenas de representaciones realizadas a lo largo de los siglos primero y segundo siendo algunas de ellas datadas incluso de los años 80 90 de nuestra era les pongo Abraxa claro alguien me preguntará cómo sé que se trata de Abraxa bueno porque en otros aparece con inscripción y estas inscripciones estas inscripciones incluyen el nombre que desde aquí no es tan suave por ahí está perdón no es tan suave bueno aquí yo quisiera que fijen su atención en el siguiente hecho que es muy obvio la mayoría de estas piezas en primer lugar son miniaturas y en segundo lugar son relieves ya sea bajo relieves o altos relieves el punto es que si se trata de relieves son sellos si son pequeños y son los relieves sirven para lacrar documentos ¿por qué digo que no debe pasar inadvertido algo así? les comento porque decía que quería que fijáramos nuestra atención en esto porque a juzgar por las dimensiones de varias de estas piezas pudieron haber formado parte del chatón es decir de la parte superior del anillo como ilustra aquí las partes de un anillo el chatón es esto donde se coloca algo en la parte superior que como se ve en este otro anillo puede ser una pieza removible ahora son diamantes pero en otra época eran justamente los sellos para lacrar en el cristianismo y particularmente siglos más tarde en el católico esto fue sumamente importante los anillos para lacrar exactamente es lo que quiero ilustrar ¿no? ¿quién lo ha escuchado hablar del anulum piscatoris el anillo del pescador el anillo papal ¿no? bueno no obstante quiero que fijemos nuestra atención en este último sello ustedes pueden ver que Abraxas se encuentra ¿no? interactuando con otra persona ¿verdad? todo parece indicar que Abraxas es un ser protector ¿sí? no sólo protege los 365 cielos sino que también es protector de las personas eso explicaría por qué se trata de un sello porque en cualquier documento ¿no? se podía poner la protección de Abraxas ¿no? las personas podían llevarse un pedazo de pergamino con la figura de Abraxas para tener protegidos sus hogares ¿sí? bueno así Abraxas se convertía en un protector no sólo de las dimensiones divinas como por ejemplo el ángel que custodia las puertas del Edén sino también en protector del hombre en contra de demonios y peligros mundanos ello explicaría la enorme representación que nos llegó de Abraxas en la catacumba les muestro de Alejandría Egipto ¿sí? como ven en la margen oeste del Nilo que se conoce con el nombre de Com el Shogafa esta es la parte externa de la catacumba que tampoco nos interesa mucho pero sí la interna en la parte interior este es como que lo que uno ve al ingresar a ella al principio símbolos del cristianismo gnóstico pero particularmente me interesa esto Abraxas en gigante no sólo en pequeño y se los pongo aquí para que lo compare ¿no? el de apenas centímetro y medio y el grandulón de dos metros ¿no? bueno en presentaciones cristianas muy antiguas no pertenecientes a la comunidad católica lo constituyen las imágenes de los amuletos mandeos este es el grupo de los mandeos ¿no? vale la pena señalar que a diferencia de otras comunidades paleocristianas ya mencionadas los mandeos forman parte del pequeño grupo de iglesias antiquísimas que todavía subsisten es decir que los mandeos son tan antiguos como el cristianismo apostólico sí y existen todavía ellos se encuentran particularmente establecidos en la en los montesagros es decir en esta cordillera no perdón esta esta cordillera que es la frontera natural entre Irak e Irán ¿sí? y si bien la mayoría de los amuletos que se han descubierto hasta hoy datan de los siglos tercero y cuarto también es cierto que se conocen un par de ellos que les voy a presentar de finales del siglo segundo este que si se fijan muy bien no sólo tiene inscripciones sino un par de imágenes y particularmente se ve mejor en este o en este y ojo porque quien se burle de estas representaciones bueno no sólo comete un acto de impiedad está perdiendo de vista que las de las catacumbas tampoco son muy sofisticadas que digamos por decirlo suavemente ¿no? estamos por terminar no sé inquieto como se puede apreciar en las imágenes los cuencos han sido restaurados pues llegaron rotos en ellos prevalece la escritura y se refuerza el texto con imágenes los escritos de estos cuencos han sido catalogados por algunos estudiosos como encantamientos o fórmulas mágicas a mí me parecen más cercanos a las oraciones espontáneas de las personas cuando dicen ay por favor protégeme para que no me asalten ¿no? bueno algo así y yo eso no lo encuentro muy mágico lo encuentro muy pragmático ¿no? no obstante en mi opinión personal ¿no? esto es una estrategia muy frecuente entre los estudiosos para desacreditar algunas imágenes sacarlas un poco de su contexto ¿no? y decir que bueno o sea no forman parte de un arte sino que es más bien una cuestión popular ¿no? casi folclórica ¿no? pero dejando de lado de si se trata o no de encantamientos lo relevante aquí es la presencia de las imágenes mismas que poco a poco ganarán sitio en otros soportes materiales como este ¿no? tales como el pergamino y más adelante el papel aún más importante que esto sería el hecho de que las imágenes mandeas pasaron del ámbito de lo particular a lo comunitario al servir de ilustraciones de sus libros sagrados como es el caso que estamos viendo ¿no? entonces ya no están en un cuenco ¿no? para pedir protección de que mis alimentos no estén envenenados y cosas por el estilo ¿no? sino que ahora ilustran un pasaje de la sagrada escritura de los mandeos eso no es del siglo III eso ya es siglo V siglo VI podría ser equivalente a las miniaturas medievales en Europa ¿no? que se hicieron durante la Edad Media ¿no? que ilustran diferentes pasajes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento ello nos parece de gran relevancia pues nos lleva a suponer que la resistencia a ser más figurativos se debe esencialmente a las implicaciones de tener que ser explícitos en los detalles de lo representado ¿qué quiero decir? que hay un común denominador entre las imágenes mandeas de los cuencos y las que estamos viendo siglos más adelante y eso es la geometrización de las figuras ¿sí? esa geometrización no nos permite imaginar qué tipo de rasgos tenía por ejemplo Jesús ¿no? se usaba el cabello largo corto ojos almendrados azules ¿no? eso sale sobrando en un arte geometrizante como este ¿sí? bueno y digo que es uno de varios factores porque no debemos olvidar que como señalamos al inicio de esta conferencia el catolicismo cargaba con una herencia anicónica de algunas comunidades judías asimismo debe tenerse en mente la oposición abierta en contra de las imágenes que varios de los intelectuales del catolicismo manifestaron entre los siglos primero y segundo de nuestra era sirva de ejemplo el texto de tertullano el último que citaremos en esta conferencia quien a finales del siglo segundo al arremeter con su pluma en contra de un líder gnóstico de nombre marción decía cito el señor prohíbe que se haga cualquier clase de imágenes cuanto más prohibirá las imágenes del mismo fin de la cita a lo anterior debe sumarse también el innegable hecho de que las primeras conversiones se dieron entre las personas más humildes muchos de los cuales carecían de toda preparación escolar lo que se traduce en una potencial ausencia de pintores de artistas profesionales entre los primeros cristianos hecho que se constata en las desproporciones de las primeras imágenes de las catacumbas incluidas las católicas y con esto vamos a cerrar con esta última reflexión entramos aquí a catacumbas a catacumbas católicas imaginemos por un momento que somos el valiente artista que con sus colores quiere evocar alguna escena en que nuestro Señor Jesucristo se convierte en nuestro norte en nuestro guía en nuestro ejemplo a seguir no nos temblaría la mano al preguntarnos cómo representar a Dios encarnado no vendría a nuestra mente de inmediato la pregunta ¿le hacemos con cabello corto o con cabello largo? ¿le hacemos a la griega? ¿a la romana? ¿a la judía? ¿cómo hacerlo? ¿cómo representarlo? concluyo diciendo lo siguiente no debe extrañarnos que así como los mandeos enfrentaron el problema a través de la geometrización de las figuras los primeros artistas del catolicismo los solucionaron parcialmente a través del recurso de la sinéctoque visual explico la sinéctoque es un recurso en la literatura es citar a una parte por el todo por ejemplo hacen falta brazos para terminar este trabajo y hablamos de brazos por decir de personas ¿no? o sea sus brazos solitos no creo que sirvan de mucho ¿no? pero queremos decir por una de las partes el todo ¿sí? eso es la sinéctoque ¿no? la sinéctoque visual sería referirse a alguien a través de otro que le alude que le prefigura en donde se alude a un ser en este caso a Jesucristo a través de otro que le prefigura por un personaje del Antiguo Testamento Adán 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 el primer hombre que lleva a la caída al género humano Jesús el primer hombre ¿sí? resucitado que redime al género humano Noé la nueva alianza después del diluvio Jesús la nueva alianza ¿no? la nueva creencia Jonás el que desaparece durante tres días Jesús que baja a los infiernos ¿no? y resucita el tercer día ¿sí? entonces son prefiguraciones una sinéctoque visual ¿no? esta solución fue posible en la medida en que se sumaron intelectuales al cristianismo católico y fortalecieron la fe con la razón desarrollando así la exégesis y la teología sin la cual resulta poco probable que logremos adecuadamente interpretar las imágenes que nos plasmaron aquellos valientes artistas que forjaron la tradición e incidieron en la evolución de sus creencias gracias gracias aplausos 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 aplausos